Merecumpe, merecumpe, se lo traigo usted Merecumpe, 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 se lo traigo usted Oye, me diga lo que traigo, yo traigo merecumpe Yo se nos traigo un sabonzo para que goce como usted Merecumpe, 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 se lo traigo usted Merecumpe, 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 se lo traigo usted Óyeme bien lo que traigo, yo traigo merecumpe Yo se lo campo este marco para que goce como él Merecumpe, 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 se lo traigo usted Merecumpe, 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 merecumpe Merecumpe, 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 merecumpe Merecumpe, 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 merecumpe Merecumpe, 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 merec ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!